¿Quieren que les cuente cuál es uno de mis mayores secretos en la cocina? Pues los electrodomésticos Black & Decker. No pueden faltar en todas mis recetas. Les cuento, tienen dos años de garantía y es la marca número uno en electrodomésticos. Recuerden, Viviana utiliza Black & Decker. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos una mañana más. Y hoy vamos a hacer la tarantina de atún. Son esas recetas que tanto les gustan a ustedes porque nos sacan de apuros, sobre todo a la hora del almuerzo. Tenemos papas en la casa, tenemos una latita de atún, un mayonesa alizano, una crema de hongos nor y tenemos el almuerzo listo. Van a ver, en un dos por tres. Aquí tengo, primero para el puré, tengo kilo y medio de papas, están peladas y hervidas. Las pelas parto como en cuatro para que estén rápido más suaves. Luego las escurro muy pero muy bien cuando ya están hervidas y ahora las voy a hacer puré. Tenturamos muy bien y voy a ponerle, este es un secretito de un puré diferente, mayonesa alizano. Le va a dar un toquecito riquísimo y una textura muy cremosa. No le vamos a poner mantequilla ni margarina, no. Lo hacemos con mayonesa. Eso sí, que sea alizano. Muy bien, voy a ponerle cuatro cucharadas de nuestra mayonesa alizano. Aquí se las pongo para que recuerden, cuando vayan al supermercado, que sea alizano. Porque a vos, ¿cuál te gusta la mayonesa alizano? Pues a mí, con muchísimos platillos. Es por eso que hoy les estoy haciendo esta receta. Vamos a ponerle también sal y pimienta. Voy a poner una cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta. Y ahora seguimos mezclando hasta formar el puré. Este puré lo vamos a poner en el fondo de un paires para luego preparar la salsa de atún y ponerla encima. Ahora, si les parece, mientras termino de hacer el puré, vamos a nuestra pizca de motivación del día de hoy. No dejes que un mal minuto arruine las otras 23 horas y 59 minutos del día. Muy bueno, vean. Vean que rico está este puré. Entonces, vean la tarantina. Ya la pueden hacer en porciones individuales, que me gusta mucho, digamos, con un platito como este. Que se consiguen en tips. Toda esa vajilla blanca. Lo pueden hacer también en un pyrex rectangular mediano, todo en una sola porción. O pueden hacer, por si eres más pequeñas, como, digamos, en esta que la voy a hacer yo hoy. Voy a darles varios ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes escojan. Vamos por acá. Ya sea todo en un pyrex. En el fondo. Vean qué delicia como queda el puré con la mayonesa lisana. ¿Están viendo? La textura, la cremosidad es exquisita. Si fuéramos a hacer uno solito, la porción, entonces ponemos a cada persona en su platito la porción de puré. Y luego cubrimos con la salsa de atún. Eso depende del recipiente que ustedes tengan. Lo que me gusta es darles varias opciones o, como les dije, todo en un pyrex. Ahora, vamos a comenzar a hacer la salsa de atún. Si les parece, vamos a una pausa muy breve y ya casi regresamos con más. Bueno, y estamos de regreso con nuestra tarantina de atún. Recuerden que en el primer segmento hicimos el puré. Ahora vamos con la salsa de atún. Entonces aquí voy a poner esta sartén de colores que siempre que la uso me la piropean. Son de tips. Recuerden que tips tiene cosas muy, muy lindas. Entonces, puse apenas 15 gramos de mantequilla o margarina con lo que ustedes quisieran cocinar. Un poquito apenas. La derretimos. Y entonces en esta margarina voy a saltear media taza de cebolla que tengo por acá. Cebolla picadita. La salteamos. Y voy a poner también, por acá tengo, tres tazas de brócoli. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la combinación de brócoli con atún. Aquí tengo tres tazas de brócoli cortadas en florcitas. La vamos a poner acá. Y revolvemos. Vamos a cocinar a que cambie el brócoli de color, que se ponga un verde más intenso. Y podemos ir haciendo lo siguiente. En este tazón que tengo por acá, voy a mezclar dos tazas de leche. Leche descremada preferiblemente. Mezclamos las dos tazas de leche con un sobre de crema de hongos Noor. Un sobre. Recuerden que las cremas deshidratadas Noor son preparadas con ingredientes naturales y sin preservantes. Algo importantísimo, ¿verdad? Mezclamos para disolver. Aquí mismo le voy a poner una cucharada de mostaza Hellman's. Mezclamos. Y cuando ya el brócoli, ustedes lo ven de ese color verde intenso, entonces vertemos sobre el brócoli y la cebolla esta mezcla. Vamos a revolver hasta que espese. Voy a bajar un poquito el calor. Cocinamos. Ya ustedes se pueden imaginar estos sabores que estamos combinando. Esto sobre puré de papa queda delicioso. Seguimos revolviendo hasta que haya hervido porque tiene que cocinarse la crema de hongos. Y tengo una lata o dos latas. Ya eso es opcional. De atún ahumado. Yo les recomiendo el ahumado porque va muy bien con esta mezcla de ingredientes. Si no lo tienen o no lo consiguen o no les gusta, no se preocupen. Le ponen atún en agua corriente. Eso sí, los escurrimos. Las dos latas o una lata. Eso depende del presupuesto. Con una lata les queda perfecto. Si quieren ponerle dos latas, pues lo dejo a decisión de ustedes. Lo escurrimos y lo desmenuzamos. Por acá lo tengo. Yo sí estoy usando el ahumado hoy, ¿verdad? Eso sí, lo vamos a agregar en el momento. Que esta salsa hierva. Vamos a seguir revolviendo que le baje el calor al mínimo y mejor para que se cocine bien, ¿verdad? Pero ven que aquí ya se está espesando. Así es como la necesitamos. Me encanta cómo se ve el brócoli con la salsa. Y así ya está hirviendo, como pueden ver. Ya espeso bien. Ahora sí. Apartamos del calor y fuera del calor agregamos el atún. Así no sobre cocinamos el atún, ¿verdad? Mezclamos. Y esto lo colocamos sobre el puré. Eso sí, esto lo vamos a venir a hacer después de la pausa. Ya casi regreso con más. Muy bien, continuamos con nuestra tarantina de atún. Vean qué rica que está esta salsa de atún. Está especial, deliciosa. Entonces, ahora sí, el olor del atún ahumado sobre el puré que teníamos en el Pyrex, en el recipiente que ustedes hayan escogido. Ponemos la salsa. Así se lo van a llevar a la mesa. Quién se sirva o si quieren la porción individual, también las tenemos así listas. A mí me gusta mucho hacer estas porciones porque digamos ahora que mis hijas tienen diferentes horarios. Entonces algunas vienen, a veces vienen a almorzar, a veces no. Entonces yo les tengo así la porción y nada más vienen a calentársela. No tienen ni que servirse. Así se las tengo. Y si ustedes quieren llevar a la mesa, lo pueden llevar así. Vamos a la espalda y bien esto. Y ahora para cerrar con brocha de oro le vamos a poner quesito encima. Y ya vamos al horno tan solo a gratinar porque ya todo está caliente. Lógicamente si ustedes no lo van a servir de inmediato pues entonces lo tienen que calentar un poquito más en el horno. Recuerden que también les recomendé hacerlos en porciones individuales para que así los cubran con plástico o los tapen y las tengan en refrigeración para que cada persona cuando llegue a almorzar o a cenar o a veces que tenemos esos desórdenes de horarios de comidas se caliente su porción. Esta es una idea muy linda, muy sabrosa y muy nutritiva. Bueno, vamos a una pausa y ya casi regresamos con más. Bueno, nos han gustado muchísimo estas capsulitas de Locatel porque dicen que les hemos dado muy buenas ideas y que les hemos ayudado a mejorar su calidad de vida porque Locatel es el supermercado de salud, ¿verdad? Hoy queremos hablar de los cojines o almohadones. Ustedes saben que estar sentado adecuadamente, sobre todo los que pasamos muchas horas en un escritorio o trabajando o simplemente por descansar debemos hacerlo de la mejor manera y Locatel nos ayuda. Imagínense que nos está ofreciendo este cojín lumbar Terra Shape que es una opción de comodidad ultra portátil siendo muy recomendable para el descanso de la espalda y alivio de los dolores causados por mantenerse sentados por largos periodos. También tenemos el cojín anatómico que es este otro dos en uno Terra Plus también que consiste en una alternativa liviana versátil y compacta de confort para ser usado en la oficina en el auto o simplemente para estar sentado cómodo en nuestro hogar y también tenemos el cojín anatómico Terra Tip que es la mejor opción de comodidad para personas que permanecen sentadas por largos periodos siendo muy recomendable para el uso en la oficina también en el auto o en la casa. Hay algo importante que les quiero contar de Locatel si ya usted lo visitó ya lo sabe Locatel no es simplemente que vamos a comprar no, también tenemos magnífica asesoría si usted va por profesionales van a ver terapéuticos que le van a recomendar cuál es el cojín necesario que usted necesita exactamente le van a recomendar y usted va a salir todavía más satisfecho además recuerde que ese servicio es por profesionales y algo importantísimo todos estos cojines que están en promoción especial así que visite Locatel o bien llame al 2272 6611 800 Locatel recuerden que pueden visitar ya sea en Momentum Pinares o bien en Romoser así que aprovechar esta promoción de cojines y ustedes me van a contar la diferencia recuerden que debemos cuidarnos siempre porque aunque no tengamos dolores en este momento esas malas posturas se van acumulando y después vemos los resultados este ha sido nuestro consejo Locatel sigamos con más Bueno y aquí estamos de regreso y ahora quiero hacerles una especial recomendación recuerden que este sábado primero de noviembre en Locatel que queda en Momentum Pinares a las 11 de la mañana les estaré compartiendo el curso de comida especializada para celíacos los celíacos son las personas que son intolerantes al gluten que cada vez son más las personas acá en Costa Rica está creciendo mucho ese índice y me han solicitado mucho este curso es gratuito así que aprovechen esta oportunidad que Locatel está haciendo el esfuerzo no solo de llevarnos el curso sino también tiene una doctora especializada que aprendemos muchísimo con ella sobre todo lo que es la celiaquía así que aprovechemos es gratuito en Momentum Pinares en Locatel así que los espero el sábado a las 11 de la mañana ¿verdad? Bueno otra recomendación yo sé que me están preguntando esa fuente tan linda que Vivian sirvió la tarantina vean con tapita y todo ¿dónde la puedo conseguir? Bueno les cuento que este recipiente de vidrio con tapa y base metálica así completito es de estilos si la revista los catálogos mejor dicho que usted puede hacerse su propia empresa y comenzar a vender entre sus vecinos sus amigos su familia poco a poco ir creciendo estilo los apoya muchísimo así que les quiero recordar que pueden llamar al 24 36 6 400 y ser vendedora de estilos aproveche esta oportunidad más ahora que viene esta época navideña donde todo el mundo está comprando regalitos el individual redondo que ustedes están observando también lo consiguen en los catálogos de estilos vamos ahora a revisar los ingredientes para nuestra tarantina de atún necesitamos primero para el puré un y medio kilo de papas cuatro cucharadas de mayonesa lisano una cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta para la salsa de atún serían 15 gramos de mantequilla media taza de cebolla tres tazas de brócoli dos tazas de leche un sobre de crema de hongos nor una cucharada de mostaza helman dos latas de atún ahumado y media taza de queso cheddar o mozzarella y ahora los invito a revisar nuestro calendario de recetas para ver que tenemos que tenemos y para mañana tenemos unos ricos frijoles rojos camperos son una delicia están preparadas con chuletas de cerdo ahumadas bueno quedan de lo mejor así que quiero compartir esta receta con ustedes mañana a partir de las 10 de la mañana les recuerdo que nos pueden seguir por facebook por instagram y por twitter aquí les dejo nuestra pantalla con las direcciones para que se unan a la familia de Viviana en tu cocina veámosla muy bien amigos y una receta más que les regalo con todo el cariño como siempre que Dios los colme de bendiciones se cuidan muchísimo se portan bien y hasta mañana y hasta mañana chau chau chau